Si me ves, hallarás en mis ojos el amor Eres tú la mitad que a mi vida completo Lo que soy te daré sin miedo a algún error Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión Quiero estar dentro de tu corazón Poder lograr que me ames como yo I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every night To love you for all my life I don't want to change the world As long as you're my girl is more than I I don't want to change the world Quiero ser el lugar donde puedas refugiar El temor y calmar en mis brazos tu ansiedad Desde hoy voy a ser todo para ti Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí Quiero ir, quiero oír Tus secretos lo que sueñes descubrir Quiero más te sirve Quiero más te sirve Just to be the man your love I only wanna be the man To give you everything I can Every day and every day Every day and every night Every day and every night Love you for all my life I don't want to change the world As long as you're my girl is more than I Just to be the man your love 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 Gracias por ver el video.